La portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Ciudad Real denuncia la presunta mala gestión en la Concejalía de Festejos en el actual equipo de gobierno. Por un lado, ha hecho referencia a la adjudicación del empresario que llevará a cabo los festejos taurinos. Hoy volvemos a levantarnos con otra noticia de un digital, de un periódico de aquí de Ciudad Real, el que el próximo jueves en el Hotel NH se iban a presentar los carteles que compondrán el abono de la feria de agosto, de la feria autorina de agosto. Según la nota de prensa, el empresario taurino iba a estar acompañado de las autoridades municipales, de las autoridades locales. Nosotros nos volvemos a preguntar, a ver si alguna vez nos contestan desde el equipo de gobierno, en qué condiciones se va a ceder la plaza, qué ha ocurrido con el pliego y con la licitación oficial que está perfectamente publicado en el perfil del contratante de la web del ayuntamiento. Tras haber dirimido el pliego, porque ha habido un informe técnico que hemos pagado para haber dirimido ese pliego, ¿qué va a pasar ahora con la empresa adjudicataria? ¿Se van a realizar los trámites? ¿Se aprobará por junta de gobierno local? ¿Cuándo? Porque la feria supuestamente se presenta el día 1 de agosto. Por otro lado, ha hablado sobre la presunta doble financiación del festival folclórico que se realizará próximamente en Ciudad Real. El lunes, en junta de gobierno local, se han aprobado duplicidades. Se financian doblemente una misma actividad. Para eso sí que tiene que haber dinero. Y estamos hablando de una actividad de un festival folclórico que lo que no sabemos es si ha habido confusión en los expedientes administrativos o es que sí se quería financiar doblemente esta actividad. La cuestión es que si es necesario que haya más financiación para un festival folclórico en nuestra ciudad, en nuestras fiestas, ¿por qué lo hacen mal? ¿Por qué pasan dos expedientes administrativos con el mismo concepto y duplicando esa cantidad? La conclusión a la que llega la portavoz del Grupo Socialista es que este pacto entre PP y Vox no funciona.